Oración de la Virgen de la Puerta Inmaculada Virgen de la Puerta Madre de Dios y Madre Nuestra Patrona del Norte del Perú y Reina Universal de la Paz deseando manifestarte a nuestro amor nos consagramos a tu devoción entregándote a nuestro corazón Reina de los ángeles, de los santos de los cielos y de la tierra eres excelsa y no necesitas otra recomendación que ser nuestra madre nos ofrecemos, aunque indignos por hijos tuyos míranos con ojos de piedad extiéndenos tus brazos llenos de amor ábrenos tu maternal corazón líbrenos de los peligros socórrenos siempre no nos abandones jamás oh amorosísima Patrona condúcenos a la Patria Celestial ábrenos la Puerta del Cielo para cantar contigo la gloria de Dios amén amén